Hola, esperamos que te encuentres bien. Somos estudiantes champions de la guía de buenas prácticas de la ARNEO. Esta asociación contiene múltiples ramas que se traducen en un total de 5 guías de buenas prácticas, cada una a cargo de un grupo de estudiantes champions, las cuales abarcan 5 diferentes ámbitos de nuestra disciplina. Estas buscan prepararnos mejor para enfrentar ciertas situaciones con las que nos encontraremos principalmente en nuestro lugar de trabajo, formándonos como líderes y agentes de cambio para ofrecer siempre un servicio de calidad y adecuado al contexto en el que nos presentemos. Particularmente hablando del contexto, no podemos dejar de hablar de las diferencias que encontraremos entre las personas en cada lugar al que vayamos. Por esto mismo, en esta ocasión les queremos presentar nuestra guía, la guía de diversidad cultural. El propósito principal de la guía es concientizar. Bien sabemos que, como enfermeras y enfermeros, algún día tendremos mucha gente a nuestro cuidado, personas de distintas edades, provenientes de muchos lugares y criadas con fuerte influencia de una religión o la ausencia total de ésta. La guía en cuestión nutre particularmente nuestra habilidad para entender toda esta diversidad y trabajar de la mano con ella, aceptándola y respetándola en todo momento. Para continuar, hablemos especialmente del concepto diversidad. Bueno, y nos preguntaremos, ¿qué es la diversidad? Diversidad se refiere a las distintas cualidades, rasgos o características dentro de un grupo de personas. Cualidades que pueden abarcar edad, género, identidad étnica, orientación sexual, ciudadanía, entre otras. Nuestra guía particularmente lo describe como todo atributo que destaca en un individuo y lo hace sentirse diferente. No es algo que tomemos como una forma de clasificar a las personas, sino algo que les entrega una identidad que lo represente, identidad que nosotros debemos aceptar y respetar. Y para llegar a esta aceptación, la guía nos proporciona las siguientes recomendaciones. La primera recomendación habla de la autoconciencia, que consiste en desarrollar y ejercitar nuestra capacidad de reconocer los propios estados de ánimo, nuestros recursos e intuiciones. De tenerse a reflexionar acerca de cómo nos afectan nuestras emociones y, así, conocernos mejor a nosotros mismos, nuestras virtudes y nuestros defectos. La segunda recomendación es sobre la comunicación, una habilidad que se trabaja con el tiempo. La importancia de la comunicación radica en que puede ser tanto una herramienta como un arma. Por ende, debemos saber manejarla y usarla con mucho cuidado a nuestro favor en función de ofrecer una mejor calidad de servicio, ya que es una de las herramientas más importantes en nuestra disciplina. Y es a partir de esta que podemos conectar con la identidad que caracteriza a cada persona. La tercera recomendación se basa en el no aprendizaje. Induce a que debemos estar en disposición de un aprendizaje constante. Con una persona que apenas conocemos, no podemos asumir que sabemos más. Hay que establecer una relación horizontal en la que el aprendizaje sea bidireccional. Esa persona que estamos atendiendo podría tener tanto que entregarnos como nosotros a ella. Dichas recomendaciones velan por el buen desarrollo de las competencias culturales, las cuales requieren de la fundamental presencia de valores claves para su correcto desarrollo. Dichos valores son los siguientes. El efecto integrador, que básicamente consiste en acoger la diversidad de buena manera e implementarla durante nuestra atención. El respeto, valorar las diferencias, la equidad, es decir, entregar a cada persona lo que necesite, asumiendo que las necesidades de cada uno difieren debido a su contexto. Y por último, el compromiso, tanto con nuestra labor como con la persona que estamos atendiendo. Cuando hablamos del contexto de atención sanitaria, es que el conocimiento y la aplicación de la enfermería transcultural le otorga habilidades al profesional de enfermería para mirar a la persona de manera más integral y así evitar la imposición cultural al momento de la atención. Además, logra incluir a la persona en el proceso de su cuidado al integrar y respetar los ideales de estar, permitiendo una mejor comunicación y recepción de las consideraciones vistas durante la atención. Para finalizar, le dejamos este código QR con el cual pueden acceder directamente al documento de la Guía de Diversidad Cultural en el cual está basada toda la información presente en la infografía. En nombre de nuestra guía, nos despedimos, le agradecemos mucho su tiempo y atención.